Hola chicos, Cheese Skate Horror, esta si que es la guía definitiva después de todas las que tenemos El tiempo récord, el más récord que he hecho Arriba la derecha el tiempo, a la izquierda del mapa para que no os perdáis Primer queso, vemos la zona azul es por donde vamos Por el recorrido que estamos haciendo ahora, este es el primer queso Aquí cogemos el que está más cerca, este lo cogeis todos el rápido Uno, ahora atención aquí Aquí podríamos girar bien a la derecha y a la izquierda, vamos por la izquierda, ¿por qué? Porque por aquí podríamos esquivar a la rata y aparte tenemos dos puertas de seguridad ¿Qué digo puertas de seguridad? Puertas pequeñas Donde si viene la rata detrás de ti no te puede seguir Y así te libras de ella, puedes coger el segundo queso con tranquilidad Bien, vamos a por el tercer queso, ¿dónde está el tercer queso? El tercer queso está donde la escalera, donde la llave verde Por aquí, seguimos ese camino que es el más rápido de donde estamos Ahí arriba, recordar, a la izquierda en el mapa, vemos por donde vais O por donde vamos, cogemos el queso, tres, cogemos la llave verde Y subimos la escalera, atención aquí Atención aquí porque no vamos a ir a por el queso que está donde la llave azul Por esa puertita que salió este chico Sino que seguimos de frente Seguimos de frente a la puerta verde Que está aquí al lado, mira ¿Veis que bajáis? Bueno, está indicado, como os digo, en el mapa Ahí lo tenéis todo Entramos a la sala del código 3, 8, 4, 2 3, 8, 4, 2 Ahí os lo pongo también arriba Aquí está, es el código al revés De abajo, arriba 3, 8, 4, 2 Puerta verde, abrimos Entramos en la galería de las lámparas La galería que llamo yo, la galería musical La galería de la música Que hay un radio casal al final que tiene música Son cuatro lámparas Y por aquí hay que ir a esta velocidad No se puede ir más rápido Vamos despacio Minuto 30 ahora Venga, corre, corre, esta velocidad Aquí tienes que ir así Después ya puedes correr Pero la primera vez que entras Vas así Se amplía la galería Por aquí está la llave blanca y más Pero eso no nos interesa ahora Eso será en los vídeos que hago Del capítulo Coger todas las llaves Y llegar a space y esas cosas Atención aquí, primero cogemos la llave roja No os olvidéis ¿Por qué? Porque mira lo que pasa al coger el queso Te teletransportas 4 de 9 Seguimos, vamos a la puerta roja Ahí caemos donde la X Como veis ahí en el mapa Caemos donde la X Pues este camino Que es a la entrada Al lado de la entrada Hasta la puerta roja Esta puerta aquí negra Es donde coges el último queso O el penúltimo Puerta roja Aquí Pinimba Adentro Tabla Y ahora vamos a la puerta verde Que el camino más rápido es por aquí Por donde va a estar la rata ahora Mira está la rata ahí Pero nosotros vamos por aquí Por la derecha Derecha y derecha otra vez Y estamos Aquí estamos donde antes Donde nos metimos antes Ahí está Bueno El mapa está perfecto A la izquierda Ahora os indica todo Volvemos otra vez a la galería musical Pero aquí ya no tenemos que hacer nada Solo pasar La llave ya la tenemos Pasamos Y entramos en esta galería Desde los saltos O en esta sala de los saltos Que atención aquí al truco Atención al truco Desde el primero Puedes saltar al final Ya Ahí está No os caéis No intentéis saltar de uno en uno Saltar del primero Al último Salto largo Queso Cogemos ¿Cuántos van? 5 de 9 Salimos y volvemos otra vez Donde la llave azul Pero esta vez ya tenemos la tabla Que cogimos en la puerta roja Cogemos la llave azul Nos tiramos y nos vamos a donde la escalera Que está donde la llave verde A la entrada Por aquí Estamos por el camino Sí Cuidado aquí Aquí puede estar la rata Si está la rata Nada A esquivar Dar la vuelta y esquivarla No hay otra En este caso no estaba 3 minutos 10 segundos Atención Vamos 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 Y esta vez ya Sí Que entramos Donde la puerta azul A coger ese queso Esos dos quesos que nos quedan ahí Un queso aquí Por esta puertita Cogemos un queso El otro queso Con la llave azul que acabamos de coger Será ahí Y daremos el interruptor De la puerta esa negra Que indiqué antes Que dije que cogíamos el penúltimo queso allí Mira ahí está Tenemos 30 segundos para llegar Atención al camino Seguirme Seguirlo ahí Mira ahora lo voy a indicar En azul Aquí Vamos Giramos aquí Derecha Y ahora por aquí a la izquierda Por donde nos metimos antes que estaba la rata Por donde salimos Por ahí Ahí está Por ahí por donde salimos antes que estaba la rata Y aquí está la puerta A tiempo ¿Qué hacemos? Cogemos el queso ¿Cuál es? El 8 de 9 Y nos vamos a la salida Que también volvemos por el mismo sitio Por donde vinimos Por aquí Por aquí Aquí y a la derecha igual Solo que esta vez A la izquierda Y por esa puertita Y cogemos el queso 9 4 minutos 2 segundos 4, 4 Y aquí está la salida al lado 4, 5, 4, 6 4, 7 Tiempo Tiempo Chicos Esto es el final Ahí lo habéis visto todos ¿No? Tiempo Esto sí que es imbatible Bueno Se podría batir por unos segundos Pero ya no sería justo Porque sería a la suerte Puedes tener suerte Pero haciéndolo bien Seguro, seguro, seguro Bien seguro Como me ha pasado a mí Que lo pueda repetir una y otra vez Así 4, 0, 7 Menos de 4 minutos Imposible ¿Y qué pasa aquí? Bueno, nada Tenemos todas las llaves Rata, 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 rata No nos pilla Pero se acabó el juego Adiós amigos Superguía La mejor guía del capítulo 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!